...parte del inventario acá del CONDEC porque esta es mi quinta asistencia consecutiva a este congreso, formando parte de la Comisión Científica y en algunas ocasiones como esta, también entregando alguna de lo que ha sido mi experiencia en estos años respecto de algunos contenidos específicos. Así que nuevamente agradecer a la Comisión por esta invitación, por también permitir contribuir desde mi perspectiva a la revisión de los trabajos. Y también para presentar algunos temas como el que vemos hoy día acá, es un tema que he estado conversando con algunos colegas, que ya tenemos bastante interés, por lo menos en él, respecto de qué vamos a hablar, ¿cierto? Porque el título es como bien directo, como bien categórico. Así que la idea de que podamos revisar este concepto, que a mi modo de ver es tremendamente relevante y también hablamos especialmente de estar un poco de lado, por lo que es la comunidad clínica, particularmente. Y los que menciono, por lo menos, a la actividad de escuelas, de laboratorios, a la actividad un poco más en la atención de los pacientes, que tienen que ver con implicancias más clínicas. Entonces vamos a revisar hoy día un tema, que como bien dice su nombre, hay vida después del valor P. Valor P, que es como ese concepto abstracto que para probablemente muchos de ustedes no ha comprendido, pero es que regula nuestra decisión, es quien está regulando actualmente nuestra toma de decisiones, lo que es más serio, la toma de decisión clínica, muchas veces se regula por este diminuto número, o mágico número, el 0,05 o el 5%. Entonces hoy día vamos a analizar eso, vamos a hablar de, la presentación va a transitar sobre distintas temáticas, primeramente recordar algunos conceptos básicos, y insisto, esto es muy básico de estadística, así que no se asusten los que crean que vamos a hablar de una clase más fichada de estadística. No, yo no soy estadístico, así que manejo lo necesario. Después vamos a hablar un poco, cuáles son las implicancias de este valor P, qué significa, qué representa, evidentemente sus limitaciones, hacer un contraste por lo que, por ejemplo, son los intervalos de confianza, que es un tremendo también concepto, que también muchas veces poco explorado y pocas veces comprendido. La idea es revisar eso, en términos de combinar y analizar las propiedades de cada uno de ellos. Después vamos a revisar también el concepto central de la presentación de hoy, que es significancia clínica, en qué consiste, cómo se mide, cómo se interpreta. Y finalmente vamos a ver un poco de lo que la literatura mundial está considerando respecto al deconstructo de significancia clínica. Voy a presentar algunas experiencias también personales que hemos hecho respecto a la significancia clínica. Finalmente la idea es dar estos mensajes que digo yo para la casa, estas tareas para la casa, estos mensajes que deben ser, en teoría, estos mensajes potentes, claros, categóricos, al momento de finalizar la presentación. Eso es lo que vamos a presentar hoy día. Espero que se sientan atraídos por el tema. Y como hablábamos recién con el profesor acá, yo ya me siento ciertamente conforme, por lo que ya comenzamos a hablar a partir del título. El título generó cierto nivel de ruido, cierto nivel de interés. Entonces yo ya me siento de alguna forma agradecido por eso. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Vamos primeramente a revisar algunos conceptos básicos de lo que es el test de hipótesis para ponerlo dentro de un contexto. Y luego vamos a revisar también la eficacia de esto. Normalmente cuando uno genera o ejecuta un plan de acción para un proyecto de investigación, tiene que establecer ciertos elementos básicos como son las hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa o alterna también denominada. La hipótesis nula, como ustedes ya saben, tiene que ver fundamentalmente con el establecimiento o la situación de ausencia de diferencias en un determinado fenómeno a investigar. Acá tenemos un ejemplo concreto. Si usted quiere investigar el efecto que tiene el calor terapéutico sobre la extensibilidad al tejido conectivo, como hipótesis nula que el calor no incrementa el rango de movilidad en pacientes particularmente de troces de rodilla. Por otro lado, su hipótesis alternativa, que es la que usted quiere de alguna forma confirmar, se relaciona claramente con lo opuesto. En este sentido, establecer que existe una presencia de diferencias o que el calor terapéutico va a generar un cambio, en este sentido un incremento en el rango de movilidad de estos pacientes. Entonces, no olvidar estos conceptos que los vamos a volver a retomar más adelante. Bien, cuando uno revisa artículos científicos, cualquiera sea la naturaleza de estos, cualquiera sea el área, y aquí traigo distintas áreas para que nadie se sienta excluido. Lo que uno revisa el artículo va, evidentemente, al abstract y en forma particular a la sección resultados. Acá tenemos un estudio que dice, cierto efecto del entrenamiento muscular sobre cooperativo, sobre pacientes a los cuales se sometieron a la sección pulmonar, en la comparación, cierto, en este sentido, entre dos grupos, uno que recibe quinesioterapia respiratoria, versus otro que recibe quinesioterapia respiratoria, más, adicionalmente, un entrenamiento muscular de los, valga la redundancia, músculo respiratorio. Pero independiente de eso, fíjense acá. Sección resultados, y uno que es lo que hace, fundamentalmente, te dirige la mirada, inconscientemente, ¿a qué dirige la mirada? A esto. ¿O no? Vamos todos a buscar el valor P. Es como estamos condicionados, estamos dirigidos a orientar y enfocar nuestra mirada a lo que es el valor P. Y el valor P puede ser, como en este caso, no significativo, y como en otros casos significativo, estableciendo diferencias, significativas o no diferencias significativas. Otro estudio, que también, en otra área particular, que establece lo mismo, los resultados hablan de que, en base al análisis estadístico, en este caso, una NOVA con medidas repetidas, determinó que no existen diferencias entre los dos tratamientos, pero sí existen diferencias, ¿cierto?, en términos del tiempo involucrado, cuando se mide en el tiempo. Finalmente, otro artículo que también establece en este sentido, el valor P, el valor P y directamente enfocando nuestra atención. Esto es lo que uno normalmente ve, ¿ya? Ahora mi pregunta es bien clara para la audiencia. Y quiero que levanten la mano los niños que entiendan o comprendan qué significa o cuál es el concepto del valor P. ¿En qué consiste el valor P? ¿Hay alguna idea concreta? ¿O simplemente lo que uno dice es dicotómico? ¿Significativo o no significativo? ¿Ya? Bueno, es probable que algunos de ustedes todavía no lo comprendan en profundidad. Por esta razón vamos a analizar un poquito más este concepto, un poco más en profundidad, para entenderlo con propiedad. Hablábamos de que el valor P establece la barrera entre que el resultado es significativo o no significativo. Eso es lo que decimos siempre en relación a lo que es la revisión del abstract, al menos en la sección resultados. Pero, ¿qué significa que esto sea significativo? ¿Qué significa que los resultados sean significativos? Tiene que ver fundamentalmente con lo que se expresa acá. Se concluye entonces que las diferencias, en la medida que están grupos distintos, o relaciones, en la medida que son entre variables, por ejemplo, en ambos casos, estas diferencias o relaciones son muy grandes para ser explicadas por el azar. Eso es lo que dice. Que los cambios que se demuestran son debido, o no son debido en este caso, al azar. O muy grandes en este caso, para ser explicadas por el azar. O en otras palabras, como bien dice un poco más abajo, probablemente en un lenguaje más claro, la probabilidad debe ser menor que el nivel alfa elegido, que el 5%. Entonces, se concluye que una relación o diferencia entre medias, por ejemplo, son estadísticamente significativas si el test entrega un valor menor al 5% de error. O sea, volvemos ya a entender un poco en qué consiste. Cuando hay significativo, significa básicamente que las diferencias que existen están o no son explicadas por el azar. Existen diferencias y estas son tan que no son explicadas por el azar. Eso es básicamente todo lo que incluye el concepto del valor P. Ahora, vamos a entrar un poco más en el análisis más completo de lo que es la temática de hoy. Bueno, traje colación este artículo, publicado hace algunos años atrás, esto en el año 2005, donde evalúa el efecto del calor en la extensibilidad del tejido. Y se compara básicamente modalidad de calor terapéutico superficial versus profundo. Ahí está el objetivo, se compara el efecto, el calentamiento profundo a través de una onda corta y el superficial a través de una compresa de agua de caliente. Es la extensibilidad tisular en sujetos sanos. Número 24, ahí está el tipo de diseño de estudio, la variable o el outcome de interés, envección de rodilla y de tobillo, rango de movilidad y acá están los resultados. El calor profundo aumentó el rango de movilidad en 1.8 grados, 0.7 grados para el calor superficial y para la condición de no tratamiento, que fue la condición control, no hubo cambio o un cambio discreto en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué se concluye? De que el calor profundo aumenta la extensibilidad en mayor medida que el calor superficial, el P menor a 0.05, y que el calor superficial es más efectivo que el control, pero las diferencias no son significativas. Esto es un estudio publicado, una revista prestigiosa, Archivo de Medicina Física de Rehabilitación, hace algunos años atrás. Entonces, la conclusión es clara, ¿cierto? Existen diferencias. Y acá, para complementar la información, está la tabla central de los resultados, donde vemos la intervención, calor profundo, superficial y no calor. Vemos las medidas antes y después y enfoquemos en esto, que es lo importante, ¿cierto? La diferencia entre antes y después. Hay un análisis por género, ¿cierto? Que también se incluye. Pero en la medida acá, si nos enfocamos a este valor, vemos que en promedio es 1.8, en promedio más o menos 0.7 grados y acá menos 0.1. Esos son los resultados. Esos resultados han sido determinados que son estadísticamente significativos. Entonces, hay significancia, ¿cierto? Hay una significancia entre los resultados. Entonces, la hipótesis que nosotros nos planteamos en el inicio se confirma. Porque dice que el calor profundo es mejor que el calor superficial y que el calor superficial podría ser mejor que el control. Aunque en este sentido las diferencias no fueron suficientes. Pero en esto sí, se comprobó. El calor profundo es mejor que el calor superficial. Entonces, tú dices claramente, alcanzamos significancia. Y mejor aún como investigador tú dices, lo logramos. ¿Cierto? Valor P menor a 1.05. Y todos contentos, ¿cierto? Ustedes como estudiantes, nosotros como investigadores, el artículo se va a publicar lo más probable. ¿Por qué? Porque alcanzamos ese mágico valor. Sin embargo, cuando uno explora un poco más en profundidad el tema, se da cuenta que el valor P no entrega ninguna información significativa o relevante, mejor dicho, respecto al efecto que tuvo esa intervención en el paciente. ¿Cuán importante fue? ¿Cuán relevante fue? En términos de cambiar, por ejemplo, la práctica clínica del quinesiólogo. De tomar decisiones distintas desde el punto de vista profesional. Pero todos celebramos el valor P. Celebramos como ahí, ¿cierto? Aparece Freddie Mercury en esa imagen icónica. ¿Cierto? Celebrando que lo conseguimos. Y no hay que ir tan lejos. Esto se presentó ayer. En un trabajo de alguno de ustedes que estuvieron acá. Trabajo presentado en el CONDEC 2018. Resultados. Nuevamente, nos vamos a la sección resultados. Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el rango de movilidad de cadera. Ahí está el valor. En el plano reanversal. ¿Cierto? No me recuerdo la sigla. Pero obtuvieron un rango de movilidad de cadera mayor. 2.69 grados. ¿Cierto? En comparación con aquellos que no tuvieron la condición. 1.1. Nuevamente, alcanzamos el valor P. Y nuevamente, todos contentos. ¿Sí? Porque los resultados fueron significativos. Entonces, estamos llenos de esto. Llenos de estos ejemplos. Ejemplos, ¿cierto? Publicados en revistas prestigiosas. Y en el diario, vivir de nosotros. Es probable que de los, no sé cuántos números de trabajos se presentaron acá, pero probablemente unos 30. Si nos vamos a analizar específicamente la sección resultados de esos 30 estudios, probablemente un nivel no menor, en términos de porcentaje, tienen elementos parecidos. Se concluye que los resultados son significativos, ¿cierto? Por lo cual, establecemos ese nivel básico o de credibilidad o de brequeabilidad. Pero la idea es que entendamos, después de esta presentación, de que el nivel P no lo es todo. Simplemente es un indicador. Entonces, la situación actual determina eso. La comunidad científica, la gente que hace investigación, en algunas áreas más que otras, evidentemente, ven el valor P, ¿cierto? Es una cosa reverencial. Todo hace referencia al valor P como que fuese el elemento que rige el mundo, al menos en investigación. A tal extremo ha llegado esta sobrevalorización de la importancia del valor P. Existen algunas revistas, jornales científicos, que no publican artículos en los cuales no se haya alcanzado significancia. Entonces, eso determina claramente un tremendo, como lo expresa esa caricatura bastante gráfico, eso expresa un tremendo sesgo de publicación. Entonces, estamos básicamente viendo los resultados estadísticamente significativos solamente. ¿Qué pasa si hay estudios tremendamente bien elaborados, bien conducidos, con un rigor metodológico altísimo, pero tú no encuentras diferencias significativas? O, por el contrario, estudios que son pobremente diseñados, pobremente controlados desde el punto de vista metodológico, pero sí alcanzan significancia. Algunas revistas internacionales se inclinan por el segundo, a pesar de que la validez interna de ese estudio sea altamente cuestionada. Entonces, estamos llegando a ese nivel, cada menor, evidentemente, pero todavía existen esos sesgos de publicación. Y algo también mucho más cercano, dentro de esta sobrevalorización del valor P, con un colega conversábamos, ¿cierto?, de que unos estudiantes de él no enviaron el resultado de su investigación a este congreso porque al analizar los resultados no le habían dado valores significativos. Entonces, eso habla claramente de que hay una distorsión importante respecto de entender el real significado que tiene el valor P. Entonces, el valor P está regulando nuestra toma de decisiones, lo que es bastante, como se dice, alarmante. Bueno, volvamos al artículo inicial, donde se establecieron esas diferencias, ¿cierto?, de tratamiento en mejorar la extensibilidad del tejido. Se confirma el hipótesis, particularmente en la primera parte. Sin embargo, si uno mira la diferencia, la ganancia en rasgos de movilidad fue 1.8 grados. Lo que claramente, como lo dice en esa imagen, es nada. ¿Por qué nada? Ustedes saben que cuando uno hace análisis de rango de movilidad con el goniómetro, existe incluso un margen de error, ¿sí?, con la técnica. Este 1.8 puede ser perfectamente error de técnica. Se establece entre 4 y 5 grados, más o menos el error que uno puede asumir cuando hace un análisis de una medición goniométrica. Entonces, ese 1.8 puede ser claramente un error de técnica. Pero aún así, para estos autores, les alcanzó para establecer esa diferencia significativa. El problema es, ¿es clínicamente relevante esa diferencia para el paciente? O sea, pasar de 90 grados de flexión a 91.8 o a 92 ya, ¿es relevante para el paciente? ¿Es significativo? ¿Le va a generar un cambio en la funcionalidad? Evidentemente que no, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo llamo en esta presentación a que ustedes se cuestionen. Que la significancia es un elemento importante, pero de base estadística, para confirmar o no hipótesis. Los que trabajamos con pacientes, los que diariamente tenemos que ver, ¿cierto?, el impacto de nuestras intervenciones, tienen que regirse por otro elemento adicional a lo que es el valor 3. Ese es básicamente la intencionalidad, el propósito que tiene esta presentación. Entonces, volvemos a esto. Entonces, las comparaciones estadísticas, como bien dice ahí, entre grupos, rara vez, por no decir nunca, determinan la importancia clínica de los efectos de un tratamiento. Porque no está diseñado para eso. No está dirigido para responder a esa pregunta. Lo peor de esto es que muchas veces los clínicos interpretan el valor P como que va a ser significativo para mi paciente, va a ser relevante para mi paciente, va a generar un cambio en él. Entonces, tenemos dentro de un estudio en particular, diferencias éticamente significativas. Esto tiene, en el caso ideal, una significancia clínica. Pero también puede ser que frente a significancias estadísticas, valor P menor a 0,05, no tengamos ningún impacto, desde el punto de vista clínico de nuestro paciente. Entonces, volvamos al valor P. ¿Qué significa el valor P en esencia? Ya hemos venido conversando previamente con algunas características, pero ahora un poco más en detalle. Cuando uno establece un valor P de 0,05, quiere decir que existe un 95% de probabilidad que las diferencias que usted encuentra entre los grupos no están explicadas por el azar. Eso es todo, nada más. También, este 95% de probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis alterna cuando no hay diferencia entre grupos. En otro sentido, aceptar la hipótesis, perdón, rechazar la nula y aceptar la alternada. Y uno que concluye en base a esto, concluye que en la medida en que existe significancia, la intervención es más efectiva que la comparación. Sin embargo, esto es muy importante, este valor P no es completamente, como dice ahí, compatible con la hipótesis. Porque ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Claramente. El valor P, ya hemos podido, se está intentando comprender que no, entonces no es muy informativo. Solo a usted le va a indicar la probabilidad del efecto observado, pero no su magnitud o su tamaño. Simplemente le va a decir la diferencia, usted tiene diferencia entre grupos y esas diferencias no están explicadas por el azar. Son muy grandes para ser explicadas por el azar. Pero no te dice nada realmente cuán importante, cuán extenso o cuán relevante es ese cambio para tu paciente. Entonces, el valor P no informa claramente si el efecto es clínicamente relevante. Y aquí entra más a otro concepto que es también, a mi entender, es subvalorado por la población, por algunos estudiantes tal vez, incluso algunos clínicos, que son los intervalos de confianza. Que también son un elemento estadístico, ojo, un concepto estadístico, pero tiene mucha más relevancia al momento de entender estos procesos de aplicación clínica o transferencia hacia el paciente. Vamos a entender un poco de lo que es intervalos de confianza. En términos introductorios, para cualquier tipo de pregunta científica, lo que uno hace generalmente es recolectar datos, para responder una pregunta. Y esos datos se obtienen básicamente de una muestra. Una muestra de una población, porque es muy inviable, a veces poco ética o cualquier explicación, no es económico también, abarcar toda la población. Entonces uno toma muestras. Por ejemplo, en esta audiencia, asumigamos que están los 360, 380 estudiantes inscritos en este Congreso. Nosotros queremos ver y cuantificar cuál es el nivel de satisfacción con respecto a los contenidos presentados en el Congreso, en el CONDEC 2018. Eso es lo que nosotros hacemos. En esos 360 tomamos una pequeña muestra. 50 de ustedes. Le aplicamos una encuesta y queremos saber, en términos de un score, un puntaje, cuán conforme está usted en términos de satisfacción respecto a los contenidos vertidos en este Congreso. Así funciona la lógica de la investigación. Uno toma muestras representativas, ojalá representativas, pero una muestra bastante más pequeña de lo que hay en el universo. Y uno hace inferencias, ¿cierto? Desde la población respecto a la muestra que yo tengo. Cuando uno hace inferencias, claramente estas inferencias son imprecisas. Hay cierto nivel de imprecisión. No es exactamente de esos 50, exactamente no representan claramente a los 360. Pero uno tiene que hacer inferencias respecto de una muestra. Y esa muestra, insisto, o esos valores o esos estimados tienen cierto nivel de imprecisión. Y aquí es donde entra jugar el intervalo de confianza. Que el intervalo de confianza lo que hace es que a ti te provee un rango de valores. Un rango de valores, en este caso, por ejemplo, 4-7, dentro de los cuales se tiene la confianza que el verdadero parámetro de la población, ¿cierto? Está ubicado. Entonces, en esos 50 estudiantes que rescaté de la población, ellos me entregan un rango de confianza, un intervalo de confianza de 4 a 7. Entonces, yo estoy seguro que entre 4 y 7 está el valor que representa los 360. ¿Se entiende? Esa es básicamente la lógica del intervalo de confianza. Y generalmente se expresa en un porcentaje, el más común es el 95%. Y lo que implica que el 95% de las muestras que tomamos, el verdadero promedio de la población estará en ese intervalo. Una característica fundamental del intervalo de confianza es esto. Que mientras más agotado sea el intervalo, el estimado es más preciso. Hay mayor precisión. Luego vamos a retomar ese concepto nuevamente. Entonces, hacemos esta lógica ahora de comparar las características, las propiedades del valor P versus el intervalo de confianza. El intervalo de confianza no incluye una naturaleza dicotómica. O sea, usted no dice sí o no, como el valor P. El intervalo de confianza provee información más completa y además provee, o provee, mejor dicho, una cierta magnitud, un efecto. Si vamos acá nuevamente, esto es una magnitud, entre 4 y 7. Uno puede establecer cierta magnitud. Por esa razón, actualmente las revistas científicas, las más relevantes, casi todas han adoptado la siguiente premisa. Cuando usted quiere enviar un artículo a publicar, no le aceptan solamente el valor P. Usted tiene que necesariamente incluir también el intervalo de confianza. Por eso, porque el intervalo de confianza te entrega información más completa y te entrega una estimación de un efecto, en términos de un rango. Yo también les sugiero a todos ustedes que se involucren en lo que es la investigación y en su trabajo incluyan necesariamente el intervalo de confianza. Es tremendamente útil. El intervalo de confianza es, vamos a hablar un poco de cómo se interpreta ahora, para lo cual vamos a recordar esto, ¿cierto? Frente a la hipótesis nula, básicamente significa que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2. Y la hipótesis, en este caso, se puede transferir de la siguiente manera también, que el promedio del grupo 1 menos el promedio del grupo 2 es igual a 0. Ya, para la hipótesis, en este caso, nula. Entonces, este 0 es importante porque si el 0 está contenido en el intervalo de confianza, la hipótesis nula es verdadera. Lo que significa, en otras palabras, que no existiría diferencia estadística entre grupos. Para entender un poco más esto, tenemos esta imagen. Fíjense, acá hay un estudio publicado en el 2006 donde se comparan tres grupos de intervención. Este fue un estudio donde se comparaba intervención sobre el rango de movilidad de rodillas, pacientes poco operados. Y se aplicaba un grupo de control, un grupo experimental 1 y un 2. Acá tenemos los descriptivos, ustedes se fijan que casi no hay diferencia visualmente, no hay diferencia en lo que son las columnas. Y acá están los intervalos de confianza, de menos 10 a más 10. Y vemos que para las comparaciones del grupo control y el experimental 1, que es esto, este es el intervalo de confianza, que va de menos como a 5.8 grados a 9.2 grados. Y fíjense, como va de menos a más, el 0 está contenido. ¿Qué significa eso? Que estas diferencias no son estadísticamente significativas. Lo mismo ocurre para la segunda comparación. Ahora el grupo control con respecto al experimental 2. Nuevamente, acá está el intervalo de confianza y nuevamente el 0 está contenido. Y en la última comparación la misma cosa. Entonces, visualmente uno ve que claramente no hay diferencia en este grupo y el intervalo de confianza te lo confirma porque el 0 está contenido en el intervalo de confianza. Significa que no hay diferencia estadísticamente significativa. Ok. Habiendo dicho eso, nos vamos ahora un poquito más a explorar el concepto que tiene que ver con elementos distintos al valor P. Entonces, nos vamos a conceptos de significancia clínica. Que a mi modo de ver, insisto, es un concepto sumamente subvalorado. Lo que es preocupante porque uno toma decisiones cada día clínicas, o gran parte de los colegas en base todavía a la lectura a veces errónea del valor P. Entonces, la significancia clínica o también llamada relevancia clínica, algunos doctores lo llaman relevancia clínica para no confundirlo con la significancia estadística. Cualquiera sea el concepto indica si los resultados son relevantes desde una perspectiva clínica alejado del test de hipótesis. O sea, alejado de lo que es análisis estadístico. Elementos distintos. Son complementarios porque corren de manera paralela. ¿Por qué es importante la significancia clínica? Bueno, porque facilita la comprensión y aplicación de los resultados para los clínicos. Establece un lenguaje más común. Y también estimula la transferencia del conocimiento a la práctica clínica. Esto es muy importante. Porque si yo voy acá, no sé, a un consultorio determinado, a un centro de salud familiar y al quinesiólogo que está trabajando ahí leyó un paper y le digo, mira, ¿qué dices tú de este valor PN? ¿Qué significa el valor PN? Es probable que él no tenga idea. Pero si sabe que si el valor P es menor a 0,05, el estudio vale, el tratamiento es efectivo. Pero uno tiene idea de qué significa el valor P. Entonces, en la medida que cambiemos el lenguaje, un lenguaje más común aplicado a la clínica, establecemos, excepto que la transferencia se hace más efectiva. ¿Cómo calculamos la significancia clínica? A través de dos métodos que la literatura establece claramente. Un método que se denomina basado en la distribución y otro basado en el anclaje. Vamos a revisar esto muy rápido porque no es la idea de hacer una clase de cómo calcular esto, pero la idea es que tengan los conocimientos básicos. El primero de ellos, método basado en la distribución, determina que la significancia clínica se evalúa comparando la magnitud del efecto de la intervención con alguna medida de variabilidad. Generalmente, la desviación estándar. De otra forma, también, estos métodos basados en la distribución también se calculan esta significancia en términos de evaluar las propiedades psicométricas del instrumento que tú estás ocupando para evaluar el outcome. En este caso, se evalúa la confiabilidad. Hay tres categorías de significancia clínica o indicadores de significancia clínica en base a estos métodos basados en la distribución. La magnitud del efecto o effect size, el error estándar de la medida o de la medición y la mínima diferencia importante calculada. Nos vamos a enfocar en estos dos elementos que están destacados hoy, que es el efecto o el tamaño del efecto o la magnitud del efecto o effect size y la mínima diferencia importante calculada. Cuando hablamos de efecto, es muy importante entender esto. Particularmente en estudios de intervención, donde esto tiene tremenda relevancia. Cuando uno hace una intervención, ¿qué es lo que quiere lograr? Evidentemente, generar y encontrar un efecto. En otras palabras, ¿cuánto quiere los grupos respecto a una variable evaluada en particular? ¿Cuán grande es el efecto en términos de rango movilidad, por ejemplo, en términos de disminución de dolor? Y claramente, si es lo suficientemente relevante para cambiar mi práctica clínica. Ahora, particularmente, el tamaño del efecto, el effect size, se define como una familia de índices que miden la magnitud del efecto de un tratamiento. Es una manera de cuantificar el tamaño de la diferencia entre grupos de tratamiento, por ejemplo. El effect size se define como ES, como sigla. Es muy importante que lo recuerden. Entonces, esta effect size representa la diferencia en la variable de interés, que es el outcome. Cuando hablamos de outcome, que es una medida de resultado. Puede ser funcionalidad, dolor, rango de movilidad, balance, lo que usted quiera. Entonces, este effect size representa la diferencia entre esta variable de interés entre un grupo intervenido y un grupo de control o que recibe incluso otra intervención. Y se expresa desde la zona estándar combinada para los dos grupos como ahí se representa. También establece estudiación de estudios de intervención. Por ejemplo, quiero asociar dos variables, asociar, no sé, periodo o número de horas sentadas con dolor que son un estudio más bien analítico, no de comparación de intervención, pero asociar dos variables. También podemos tener un effect size. Y el effect size en este caso va a determinar la fuerza que existe de relaciones entre estas dos variables. El otro elemento o indicador de significancia clínica es esta diferencia clínica mínima importante, que también tiene esa nomenclatura o esa sigla en la literatura inglesa. que es minimally clínica important difference que se traduce de esa forma. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Algunos autores se han dado el gran trabajo en la literatura de calcular el valor mínimo en una variable determinada que para ellos significa o determina cierta significancia clínica o es relevante para el paciente. Por ejemplo, en el test de marcha de seis minutos en pacientes con paralisis cerebral en niños con paralisis cerebral se calculó que el cambio mínimo detectable para ser relevante en esta variable corresponde a 62 metros. Entonces, si usted, por ejemplo, en un grupo un niño con paralisis cerebral quiere estimular la marcha o la capacidad funcional y lo interviene y evalúa antes y después y determina que el niño antes de ser evaluado era capaz de caminar 100 metros pero después de ser evaluado llegó a caminar 200 metros o sea, superó claramente la diferencia superó claramente los 62 metros que son considerados mínimamente o como mínimamente considerados para ser relevantes. Existen una multiplicidad de variables que han hecho ese mismo ejemplo o ejercicio como por ejemplo una obra electrón tan comúnmente utilizada por nosotros que es la escala numérica de dolor. También se han calculado que para que sea clínicamente relevante usted debería obtener al menos en dolor crónico una diferencia de 3 puntos. Algunos fluctúen entre 2.5 o 3.5 pero como por medio de 3 puntos. Entonces, si usted aplica una intervención y el outcome es la variable de interés es dolor y usted ve que después de la intervención el paciente que llegó con un dolor 7 en la escala numérica y bajó a un dolor 5 usted tiene 5 puntos de diferencia. Entonces, el efecto o el impacto es clínicamente relevante para el paciente. Se puede dar el caso imagínense que en ese paciente que usted tiene 5 puntos de diferencia los resultados pueden no ser estadísticamente significativos pero sí clínicamente relevantes. Y nosotros también hemos aportado en menor medida con la determinación de este indicador particularmente para el umbral de dolor por presión con la algometría nosotros calculamos que el cambio mínimo que determina la significancia clínica para la algometría es 1.2 kg por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, usted aplica una intervención y evalúa con algometría y tiene el paciente 4 kilos a los 4 kilos determina el umbral de dolor que es la primera situación de dolor pero usted lo interviene y después evalúa nuevamente el umbral de presión para determinar la sensibilidad muscular y concluye y llega a la situación de que el sujeto ahora alcanza el umbral a los 5.5 kilos usted compara 4 versus 1.5 alcanzó 1.5 kilos de diferencia lo que también excede en 1.2 Entonces, uno puede en base a la literatura buscar algunas variables que sí han calculado la significancia clínica y uno puede comparar simplemente y decir mira, mi paciente alcanzó nivel de significancia clínica en la medida o en respecto a la variable que yo estoy evaluando. Esto es súper útil, ¿verdad? Cada día se están incorporando más medidas y más variables que las cuales se ha identificado esto pero todavía queda mucho que resolver. El otro gran grupo tiene que ver con estos métodos basados en el anclaje y acá es tremendamente importante ¿por qué lo traigo calculación? Porque muchas veces uno se olvida de esto, se olvida del paciente. Se olvida preguntarle al paciente ¿cuál crees tú que fue el impacto de la intervención sobre tu persona? Y básicamente este método tiene que ver con eso, con la perspectiva que el paciente tiene para la determinación de la significancia clínica por parte de él. Entonces, él responde. Y la más común es que se utiliza el instrumento del Global Rating Scale que es básicamente este que es una escala tremendamente popular ocupada en cualquier ámbito, cualquier dominio, ¿cierto? dolor, función, movilidad y lo que uno hace fundamentalmente y es tan simple que te va a demorar a ti no sé, un minuto en aplicarlo y le entrega al paciente esta hoja y de entrega le explica obviamente que existe un descriptor para cada uno de estos puntajes que va de menos 7 pasando por 0 a más 7 y que se relaciona con el menos 7 con un efecto en la medida que nos vamos aumentando el negativo un efecto peor y te vas acercando en este caso al nivel 0 que el paciente dice me siento igual y es de esperar que uno aumente y el paciente si empieza a incluir o marca un número como 4 o más 4 el paciente dice que se siente moderadamente mejor entonces tenemos todo este espectro de posibilidad donde el paciente tiene que elegir un número y marcarlo entonces tú tienes también la perspectiva del paciente respecto al tratamiento dado respecto a la intervención aplicada que es lo que uno debería hacer uno calcular la significancia clínica como quinesiólogo y preguntarle al paciente cómo crees tú te sientes respecto cuán importante es para ti y se hace en base a esto que es súper simple y es un instrumento también validado ok para algunos de ustedes probablemente no se entienda todavía este concepto de significancia clínica por eso traje aculación o incluí esta imagen que tiene que ver con la representación visual de lo que puede ser un tamaño del efecto o la relevancia clínica acá tenemos esto se llama tree plots que tiene que ver con visualmente expresar expresar el efecto de una intervención tenemos los siguientes escenarios el tratamiento acá es perjudicial muy perjudicial y en el otro extremo el tratamiento es muy efectivo en el punto cero no tenemos efecto obviamente y acá lo importante es ver esta línea punteada que usted ve ahí que es la significancia o el mínimo valor considerado clínicamente relevante cualquier valor que caiga sobre esta línea de la derecha quiere decir que el tratamiento vale la pena cualquier valor que caiga acá de la línea punteada hacia la izquierda quiere decir básicamente que el tratamiento no tendría mucha no sería de mucha importancia en otros palabras vamos a presentar algunos ejemplos para que quede mucho más claro esto primer estudio Dini y colaboradores del año 98 la variable de estudio reducción del edema ellos establecieron que un 40% de reducción del edema es considerado mínimamente significativo o clínicamente relevante el número mínimo entonces en este caso el resultado tenemos acá este resultado de este estudio tenemos acá el intervalo de confianza se fijan y tenemos el promedio el promedio fue menos 0,1 de cambio menos 0,1% y ahí está el intervalo de confianza va de menos 19 a 17% va de menos 19 a 17% entonces el promedio está acá el promedio mínimo para ser considerado clínicamente relevante es eso ¿se entiende? estamos bastante alejados obviamente por eso no hay efecto además fíjense estadísticamente tampoco hay efecto porque el intervalo de confianza incluye 0 segundo ejemplo variable de estudio reducción en la pérdida de orina también curiosamente un 40% considerado como el límite para ser efectivo desde el punto de vista clínico o clínicamente relevante acá el resultado de esta intervención fíjense es 70% acá está el promedio 70% de reducción de orina y acá está el intervalo de confianza que va desde 7% a 100% ¿qué podrían decir acá? ¿hubo efecto positivo desde el punto de vista del clínico? ¿sí o no? evidentemente si el mínimo es 40 que es esto y el promedio del tratamiento hizo 70 claramente estamos dentro del margen que hubo un cambio clínicamente relevante y el último ejemplo reducción en el tiempo de parto en horas y acá se establece que si usted reduce una hora en el tiempo de parto es una variable considerada o es un outcome considerado o un cambio considerado clínicamente relevante y acá la intervención determinó que usted pudo disminuir el tiempo de parto en casi 3 horas y acá está el intervalo de confianza ¿qué podemos decir de esto? ¿fue efectivo? ¿es relevante desde el punto de vista clínico? evidentemente ¿cierto? porque casi triplica el valor de una hora que está acá entonces como nos movemos a la derecha caemos dentro de este margen de efectividad o relevancia clínica ahora me gustaría preguntarles ¿cuál de estos 3 escenarios tienen ustedes que es el mejor? el primero no ¿cierto? porque ni siquiera alcanza la línea gris o el área gris pero dentro del segundo y el tercero ¿cuál tiene ustedes que es más importante o más preciso tal vez? ¿perdón? el tercero ¿quién dijo eso? levanta la mano usted ¿por qué el tercero? exacto muy bien muy buena la aplicación el intervalo de confianza fíjense es mucho más preciso va de 2,2 a 3,4 horas acá el intervalo de confianza incluso llega a áreas donde no es efectivo clínicamente es muy amplio es poco preciso entonces a medida que tenemos un intervalo de confianza pequeñito y sobre todo en el área que es considerada relevante clínicamente relevante es mejor perfecto muy bien ¿se entendió? esta es representación gráfica insisto de lo que es la eficiencia clínica para distintas variables bueno seguimos con el effect size mientras más amplia la diferencia evidentemente entre los grupos lo más probable que el effect size también sea mayor ¿cuáles son los effect size? hay distintos tipos los más comunes son la diferencia promedio y la diferencia promedio estandarizada hay algunas otras medidas como odd ratio y coeficientes de autorrelación pero no los vamos a incluir porque escapan a lo que es el desarrollo de esta presentación nos vamos a enfocar rápidamente en los dos primeros el primero de ellos diferencia promedio en este grupo es la medida más simple que uno tiene para calcular la significancia clínica que es básicamente la diferencia del grupo experimental menos el grupo control ¿ya? como bien dice acá es tremendamente fácil de calcular pero esta interpretación va a depender primeramente cuál es la expertise clínica que tienes tú pero además ¿cierto? más importante si es que existe algún dato reportado de esta mínima diferencia calculada lo que decía anteriormente por ejemplo de estos 52 metros para niños con paralelidad cerebral o estos 8 puntos de reducción de dolor en la escala numérica si tú sabes eso y determinas perdón y comparas el promedio del grupo experimental menos promedio del grupo control y te da no sé 3,4 o 3,5 tú claramente como sabes que existen valores para eso que establece que el valor mínimo es 3 tú podrías claramente decir en este caso hubo diferencia o relevancia clínica en este caso es lo más simple de todo pero insisto depende de que usted tenga datos en la literatura respecto a la variable de interés datos calculados ya acá tenemos un estudio para representar eso un ejemplo efectividad ¿cierto? de esta movilización pasiva continua comparado a la terapia física convencional después de la astroplastía de rodilla total y acá tenemos las diferencias ¿cierto? diferencia entre el grupo control experimental 1 1.7 diferencia entre el control experimental 2 menos 2,9 estos son grados experimental 1 y experimental 2 ninguno de ellos claramente ni siquiera sobrepasa el error de medición ahí tenemos nuevamente los datos incluso los intervalos de confianza intervalos de confianza todos ellos incluyendo cero por esa razón no hay diferencias significativas entre los tres grupos ¿hay una rara acá? en la secuencia parece no, está bien perdón me equivoqué entonces esto es simplemente una forma de representarlo gráficamente lo que hemos dicho la diferencia 1.7 entre la diferencia entre grupo control y experimental y aquí gráficamente se representa con este punto verde y claramente se ve que el intervalo de confianza también pasa sobre cero o sea no hay diferencia estadísticamente significativa para las tres comparaciones ahora nos vamos un poquito a la otra elemento donde no tenemos queremos calcular el tamaño del efecto pero no tenemos ese valor que la literatura nos dice mira si tú alcanzas tres puntos de diferencia del dolor tus resultados son técnicamente relevantes que lamentablemente la gran mayoría de las veces porque faltan muchas otras variables que pueda la literatura aportar respecto de estos valores mínimos de significancia mínima entonces acá tenemos que recurrir a calcular el tamaño del efecto a través de lo que se denomina diferencia de promedio estandarizado útil cuando ya lo mencioné no manejamos o no disponemos de información de la significancia técnica calculada para esa variable de interés ¿cómo se calcula? así pues súper fácil ¿cierto? la diferencia de promedio estandarizada esta es la lógica la fórmula ¿cierto? diferencia de grupo 1 menos grupo 2 por la división estándar pool o apilada ¿qué es esto? ¿lo pueden hacer ¿cierto? ¿sí? no, es una broma eso ya no se hace usted lo que tiene que hacer ahora simplemente buscar ¿cierto? en google poner ahí effect size calculator o calculador de effect size y van a aparecer todo esto si no es ¿qué más? es tremendamente simple que usted pueda calcular el tamaño del efecto incluyendo solamente tres números tres números y tres valores que usted los tiene porque salen de la parte descriptiva de sus datos entonces lo que les quiero decir de que en realidad estamos muy alejados de esto lo que hay que hacer es ocupar lo que la literatura nos entrega respecto a la calculación o al cálculo de este effect size ¿cómo se hace? de manera muy simple usted le necesita básicamente esto necesita estos datos para meterlos en ese programa y que le entregue el valor mágico y acá tenemos grupo control por ejemplo grupo 1 y grupo 2 los tres valores y tenemos los promedios la derivación estándar y el n eso es lo que usted necesita nada más esos tres valores para cada uno de los grupos ahora tenemos los valores los colocamos en el programa ¿cierto? pero ¿cómo interpretamos esto? y acá la interpretación del effect size la más común de todas cuando comparamos dos intervenciones tiene que ver con el o el T-test tiene que ver con el COEN-D las recomendaciones de COEN que es un índice D que es pequeño moderado y largo o amplio entonces hay tres categorías 0,2 0,5 y 0,8 lo que usted hace nuevamente coloca en el calculador el promedio de la derivación estándar y el n de un grupo y el promedio de la derivación estándar y n del otro grupo y eso te va a entregar un número y ese número tú lo tienes que comparar con respecto a estas tres categorías por ejemplo acá en el estudio nuevamente de TENIS tenemos que el effect size o la diferencia media estandarizada te dio 0,5 0,15 y usted sabe que existen tres condiciones 0,2 0,5 0,8 de acuerdo a COEN ¿sí? ¿cómo podría usted interpretar ese tamaño de efecto en base a esto? ¿cómo fue? menos que pequeño incluso no hubo ninguna diferencia y en este caso se complementa esa información porque estadísticamente no hubo ninguna diferencia tampoco ¿se acuerdan que las barras eran iguales? y el intervalo de confianza también pasaba por 0 entonces acá se da la lógica lo que obviamente uno espera de que un intervalo de confianza o que una ausencia de significancia estadística también muchas veces va de la mano de ausencia de relevancia clínica como en este caso el segundo comparación perdón la segunda comparación entre el control y el experimental 2 establece un effect size de 0,24 un poquito más que el otro pero aún así nos caemos todavía dentro de la categoría de pequeño eso uno podría decir que los resultados de la intervención de esta movilización articular pasiva no provoca diferencias estadísticas y tampoco tiene ningún impacto clínico para el paciente porque el efecto calculado es bastante bajo modesto así uno hace básicamente el cálculo del tamaño perdón el cálculo del effect size en base a todos los elementos que usted incluye es tremendamente simple y usted puede tener esa gran ahora perspectiva respecto de saber si los resultados de su estudio también tienen un aporte desde el punto de vista clínico el effect size también es muy importante rescatar esta significancia clínica que es muy importante para lo que es el tamaño de la muestra cada vez que usted hace un tamaño de muestra a priori o antes de desarrollar su estudio debería necesariamente incorporar dos elementos la significancia clínica y la significancia estadística en este caso se establece una significancia de 5% y lo que usted espera es obtener un effect size moderado que ahora es de 0,75 de acuerdo a Cohen entonces la significancia clínica está en todas partes tiene que estar necesariamente en el momento que usted hace un cálculo del tamaño de la muestra no muchos lo hacen pero yo creo que es importante empezar a conocer y entender de que la lógica de la investigación debe ir mejorando y eso establece que el tamaño de los cálculos muestrales incluyen elementos como la significancia clínica estamos ya cercanos a terminar que tiene que ver ahora con los aportes de esta significancia clínica y la literatura actual nosotros hemos hecho algunos esfuerzos en esta materia tratando de incorporar esta temática a lo que es la lógica del razonamiento un poco más alejado del valor P y aquí está un estudio bien interesante que se publicó hace algunos años atrás la manual therapy donde evaluamos la significancia clínica versus la significancia estadística en variables cierto asociadas al paciente con trastorno temporomandibular es bastante interesante este artículo si usted está interesado en el tema lo pueden googlear y lo pueden buscar y se entrega bastante con detalle todo lo que hemos venido hablando hoy día un poco más en profundidad y también nosotros hemos hecho algunos esfuerzos cuando hemos tenido la posibilidad de publicar algunos artículos donde en todos ellos aparte lo que es dentro de lo que es el análisis de los datos siempre incluimos un ítem de significancia clínica cierto y acá por ejemplo la cantidad de cambio el umbral de olor por presión calculado para ser clínicamente importante fue de 1.16 y en este caso no alcanzamos y acá también estos resultados fallaron en alcanzar niveles significativos desde el punto de vista clínico utilizando el error de estándar de media que es otra variable que no alcanzamos hoy día pero en cada uno de los artículos que nosotros tenemos la posibilidad de publicar incorporamos estos elementos porque insisto mejora la transferencia se entiende mejor y claramente te entrega una perspectiva completamente distinta a lo que son los resultados de las intervenciones entonces quiero enfatizar esto solo por el hecho de que un hallazgo no es significativo esto no implica que no es importante se debe siempre considerar la magnitud del efecto y el contexto de la investigación al momento de decidir si el resultado es clínicamente relevante bien estamos terminando en base a las siguientes conclusiones los clínicos y las personas que hacemos muchas veces investigación con poblaciones más clínicas deberíamos abandonar la práctica de solo incorporar o considerar el análisis simplista de solamente nuevamente incluir la interpretación del valor tenemos que expandirnos un poco más y la evaluación de la significancia clínica en investigación clínica es crucial para simplificar la transferencia del conocimiento como lo dije anteriormente como investigadores debemos reportar las magnitudes de efectos a través de las diferencias medias estandarizadas que es el D de Cohen que es pequeño moderado o elevado ¿se acuerdan? 0.2 0.5 0.7 o utilizando términos como el efecto bajo moderado o elevado como mencionaba se sugiere también el uso de estas diferencias mínimamente calculadas en la literatura si es que existen busquen comparen comparen sus resultados con esos valores que ya están publicados y finalmente utilizar el intervalo de confianza más que el valor P ¿cierto? mencionar que el tratamiento mejoró por ejemplo el rango de movilidad en un promedio de 10 y con un intervalo de confianza de entre 5 y 15 grados porque si uno tiene una impresión más acabada realmente el efecto y eso es lo que tenía para hoy muchas gracias por la atención tenemos una ronda de preguntas del quinesio de los puentes ahí hay una pregunta arriba buenos días primero agradecer su presentación lo cierto es que en mi presentación de ayer yo realicé una revisión sistemática y meta análisis y para sacar mis conclusiones yo utilicé el MCID para determinar si era clínicamente relevante o no y una de mis discusiones fue que no pude encontrar ese término para todos los medios de resultado que tenía y por ejemplo antes que era el rango de movimiento si encontré para para mi patología en particular pero quería preguntar que determina el cálculo del MCID o si lo podemos calcular nosotros también o si se puede comparar con el FXI o sería mejor evaluar el cálculo del FXI para todos los medios de resultado esta diferencia mínima calculada se establece se hace en base a lo que es las propiedades psicométricas del instrumento a medir que no lo vimos hoy precisamente el desmedio no lo vimos pero a ese se calcula esta diferencia mínima a través de una fórmula que es relativamente simple también ahora con respecto al FXI son tremendamente complementarios no son excluyentes de hecho cuando uno aborda el tema de la significancia clínica debería hacer lo siguiente debería calcular el FXI la diferencia media estandarizada debería calcular la diferencia mínima reportada como clínica y también debería incluso reportar el global rating escape desde el paciente entonces si tú tienes esas tres medidas que las tres son coherentes tú claramente estás certero certera de que los cambios que tú tuviste son clínicamente relevantes porque lo pudiste comprobar con tres medidas distintas entonces a lo que voy no son excluyentes siempre se complementan y si tú no tienes esta medida o este valor de la MSI lo que te queda es simplemente aplicar lo que te decía yo saca el promedio de versión estándar y el N y lo metes en ese calculador de FXI y ya lo tienes ya tienes una medida de significancia claro eso no lo sabía antes muchas gracias esta pregunta es interesante yo creo la que viene a continuación hola profesor felicitaciones por su presentación súper clara ¿no se quedó dormido profesor? no, no hoy no perfecto tengo una consulta mira tiene que ver con el análisis de los datos cuando el promedio o la depresión estándar no son relevantes por ejemplo en datos que no distribuían normal por ejemplo ¿qué peso teniendo un valor condenado digamos tiene efectivamente medir los intervalos de confianza si los datos no tienen representación a través de la media por ejemplo? bueno eso es una condicionante obviamente bien dice el valor que tiene se limita considerablemente no parte de la base o idealmente de que se van a representar de otra manera en ese sentido obviamente todo lo que son estos análisis de significancia clínica se ven condicionados y atenuados por la limitante que tú mencionas entonces claramente ahí uno tiene que expresarlo y tiene que dejarlo como una limitante al momento de presentar la información muchas gracias profesor ni una pregunta más agradecemos al tinesílogo Jorge Fuentes y también tenemos un presente para él para que pase al centro del escenario muchas gracias muchas gracias por la presentación y continuamos con Daniela González de la Universidad Austral de Chile quien nos presenta